de la noche. ¿Qué es eso? No. 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 Yo le traigo, presentarle a mi sobrina. Yo sé pelar pescados, yo le puedo sacar la vísera, yo puedo hacer otras cosas, pero al menos eso es pescar. ¿Qué costo tienen los uniformes? A 55 mil. ¿Cada uno? Sí, señora. Mi marido está desaparecido. ¿Ya encontraron el cuerpo? Es que ahí lo mataron los paramilitares. Tu abuelita ya te ha contado sobre los fantasmas de acá de la isla. Hay muchos y tienes que tener cuidado. ¡Ay, espéreme! ¿Puedes a pescado? El vacío que da un familiar, un ser querido, en una familia, jamás se va a cerrar. Y jamás puedes decir que puedes perdonar.